El gobierno una vez más salió a ofrecer facilidades de pago para quienes estén atrasados con sus obligaciones impositivas. La verdad es que no es sorprendente que lo haga porque la economía está recuperándose lentamente y en pequeño grado de una recesión. Es normal que a la salida de una recesión se ofrezcan facilidades de pago. Lo extraño es que el gobierno ofreció facilidades de pago e incluso un blanqueo cuando la recesión comenzaba. Eso fue sumamente raro, generó un montón de problemas, fue una señal poco clara y por otra parte se le dijo al gobierno pero no es momento cuando uno está entrando en la recesión sino cuando uno está saliendo, cuando las cosas empiezan a mejorar que conviene dar facilidades de pago. El gobierno dijo no, las doy ahora. ¿Y qué ha pasado? Que hoy el gobierno tuvo que anunciar una vez más que va a dar facilidades de pago. ¿Para qué? Para las deudas que se acumularon durante la recesión. Es lógico que cuando alguien enfrenta dificultades en su negocio se atrase con algunas obligaciones con el fisco y de alguna manera se financie de esa manera. Esta facilidad de pago es bastante explicable. Sigue sin tener mucha explicación la anterior que hizo el gobierno que además incluyó un blanqueo que generó muchísimas sospechas porque facilitaba de alguna manera que entraran al circuito legal dinero que proviene de actividades corruptas, narcotráfico o incluso corrupción política. Una vez más el gobierno abre la puerta y permite pagar con facilidades lo cual estaba completamente descontado. Y una vez más muestra que está enfrentando dificultades fiscales que va a terminar el año con déficit y que necesita que la gente pague sus impuestos como sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!